En este módulo vamos a ver cómo crear vistas personalizadas. Ya hemos visto que tenemos aquí ciertos widgets que nos da Android por defecto o las librerías que hemos importado, pero también podemos crear los nuestros propios y luego usarlos en el proyecto. Para ello te voy a enlazar a dos vídeos en los que tengo explicado cómo crear tanto vistas desde cero y una de ellas es la que vamos a utilizar para que esto mantenga el aspect ratio y otro que van a ser vistas compuestas a partir de view groups. Por ejemplo, que la vista sea un frame layout o un linear layout y luego contenga vistas dentro. Para eso también verás otro caso dentro de esos vídeos que te voy a dejar. Aquí lo que vamos a hacer es darle un poco de personalización a estos elementos para que tengan un aspecto un poco mejor y que luego cuando apliquemos la imagen con el aspect ratio ya nos quede perfecto. Para ello nos vamos a ir a la main activity y vamos a hacer un par de cosas. En realidad el que nos queremos ir es al view movie item y le vamos a editar aquí. Y primero le vamos a añadir un pequeño espacio para que no estén tan pegadas las películas entre ellas. Vamos a hacer que el linear layout completo tenga un padding muy pequeñito, simplemente para separar un poquito, que sea de 2dp. Vamos a ir recargando para ir viéndolo en la pantalla. Aquí ahora vemos que ya no se nos pegan tanto las vistas entre ellas. Y vamos a cambiarle el fondo al texto para que nos divida mejor cuál es el principio y el final de cada película. Así que le vamos a añadir un background y podemos utilizar algunos de los elementos de background que ya tenemos en nuestro tema. Como por ejemplo el color primary. Podemos usar este mismo o incluso el secondary para separarlos un poco distintos y que tengan otra pinta. Podríamos utilizar este mismo. Si ahora lo recargamos. Y en el text color lo ideal sería utilizar el color on secondary. Este que tenemos aquí que nos define qué color deberían tener los textos cuando estamos sobre el color secundario. En este caso sigue siendo el mismo pero bueno, por si en algún momento cambiáramos el tema, esto ya automáticamente se actualizaría. Y lo que vamos a hacer también es limitarlo a una sola línea el texto para que no queden estos saltos tan extraños que no quedan nada bien. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar el text a Perians. Lo vamos a dejar en Medium. Y yo creo que va a ser suficiente. Vamos a volver a recargarlo. Genial. Y vamos a ponerle que solo sea una línea. Tenemos aquí la opción de Lines y de Max Lines. Vamos a probar con Lines A1. Con esto ya lo tendríamos. Cuando los títulos son más largos no caben y por tanto desaparecen. Para que nos ponga que el título no está completo lo que podemos hacer es definir la opción de Ellipse Size. Que esta nos va a definir cómo queremos que se muestre el texto cuando se corta. Si por ejemplo le ponemos en el End. Y volvemos a ejecutar. Aquí nos pone los tres puntos al final. Si no, se podría poner en distintas posiciones y cada una se muestra de una forma. Aparece en el centro y entonces suele aparecer al principio y al final. O incluso al principio. Están todas las opciones posibles. La habitual será ponerlo al final. Vale. Y con esto ya lo tendríamos. La verdad que con el color secundaria este no queda demasiado bien. Así que yo sinceramente lo cambiaría. Por ejemplo al color Primary. Color Primary. Y luego... Por tanto habría que cambiarle el color al color On Primary. Y si actualizamos esto... Ya está. Quedaría así mejor. Quizá incluso quedaría mejor utilizar otro color que no fuera ni el Primary ni el Secondary. Pero bueno. Para que te hagas una idea de cómo poder ir editando estos estilos. La verdad que lo puedes hacer aquí de forma muy sencilla. E ir probando hasta que encuentres la combinación que te guste. Con esto ya estás listo para ver los vídeos de YouTube de cómo crear esta imagen. Para que nos mantenga el aspect ratio. Y también verás otro ejemplo que no vamos a usar en el proyecto. Pero para que veas el otro tipo de vistas personalizadas que se pueden hacer. ¡Suscríbete al canal!